bienvenidos esta noche a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno continuamos aquí hablando en la serie de los carburadores y el día de ahora voy a voy a hablar de continuando hablando de las causas y fallas de los carburadores de dos tiempos gloria al señor ya que entra esta serie le voy a hablar de el sistema el sistema de carburador el sistema de entrega de combustible que es la bomba y son las membranas y una de las una de las fallas uno de los problemas es que las membranas se endurecen les voy a mostrar aquí a todos ustedes no sé si los pueden ver esta es una membrana o un diafragma cuando las membranas se ponen duras no van a perder su flexibilidad y cuando y cuando las mueves van a tronar es muy importante que identifiques este problema mira esta es esta es la bomba la famosa bomba del carburador mírala bien cuando se hinchan cuando se hinchan esta esta no está hinchada pero cuando se hinchan mira ya se está empezando a hinchar un poco ahí está esta mira se está empezando a hinchar pero cuando se hinchan bien bien un poquito más que esto es cuando se hinchan deshacete de ella porque te va a empezar a causar problemas aquí rápidamente estoy buscando un diafragma duro un diafragma que ya no sirve para para enseñárselos a ustedes y y aprendan a identificar un diafragma malo a un diafragma que está blando un diafragma que está visible aunque aquí aquí está uno mal están listos miren ok este es un diafragma una membrana mala escuchen el ruido que va a hacer se fijan como papalotea como truena ahí te está diciendo ese diafragma está malo ya no sirve ya ya no lo uses ahora te voy a mostrar un de un diafragma bueno una membrana buena la laves espérame no me gustó esa esta ok vamos a ver la diferencia esta es la mala esta es la buena aunque te fijas ahí está te fijas la diferencia puede la buena puede trunar un poquitito pero va a ser un trueno muy ligero pero la otra va a papalotear va a trunar y es 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 como identificar las partes malas de carburador como identificarlas la otra es que tu carburador va a a tu carburador las juntas de tu carburador van a tirar presión o van a tirar combustible como sabemos eso porque muchas veces aquí aquí miren las juntas se revientan como la pueden ver con estas te fijas ahora lo que vamos a llamar el trampolín del carburador aquí va la la válvula de paso y aquí va el trampolín cuando el trampolín está muy alto o muy bajo va a causar problemas ahorita ahorita te ahorita te voy a mostrar en el pizarrón que problemas va a causar pero al mismo tiempo te voy a mostrar como como saber si tu sistema es decir el trampolín está ajustado o no permíteme un segundo aquí rápidamente si no tienes la herramienta recomendada si no tienes la herramienta recomendada puedes usar un desarmador común y corriente esperan esperan voy a usar un desarmador voy a usar un desarmador aquí tengo un desarmador como un desarmador común y corriente te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar aquí también por aquí tengo la herramienta para hacer esto estás listo ok agarras un desarmador de paleta o de cruz lo que tú vas a hacer es esto mira estás listo vas a pasar el desarmador por la parte de arriba si tu trampolín está está muy alto va a pegar va a chocar contra el desarmador si está muy bajo no lo va a tocar lo que tú quieres es que lo toque voy a acercarme aquí lo que tú quieres es mira que lo toque mira está un poquito bajo entonces que es lo que tú haces con aquí tengo un desarmador plano lo que tú haces fácilmente te voy a mostrar pon atención lo vas a levantar un poco para arriba ahora sí vamos a ver cómo quedó ahí quedó todo perfecto se fijan déjenme estoy tratando aquí que ahí está ahí estamos ahora lo que quiero que miren ustedes es esto ahí está si el trampolín está muy bajo muy alto solamente pandearlo para arriba o pandearlo para abajo para pandearlo para abajo sostienes la válvula de paso con tu dedo o con algo duro y le pones fuerza al trampolín para abajo voy a hacer un video explicando cómo ajustar cómo ajustar el sistema de paso de combustible cómo hacer el ajuste del trampolín es muy importante que ahora vamos a ver cuando tienes estos problemas que el trampolín no está ajustado la válvula va a abrir de más y la mezcla va a ser muy rica o va a ser muy muy delgada entonces cuáles son las causas las casas son estas cuando tengas los problemas que te acabo de mostrar que tienes una membrana mala que tienes una una junta una junta reventada que cuando la aguja también se me olvidó de explicarles esto muchas veces aquí tengo una aguja bueno más bien más bien la tenía o sea que aquí rápidamente miren voy a explicar a ustedes despensen a esta noche estoy un poquitito desorganizado aquí pero me gusta explicar lo mejor que puedo ok estoy esperando qué reacción en mí ok no se está aclarando ah ok esta está un poco borroso no está poniéndose las pilas pero miren aquí está la aguja de paso lo que voy a hacer aquí rápidamente para que vean ustedes voy a quitar el tornillo voy a sacar la aguja para que ustedes vean este es un carburador usado así que realmente no me importa miren miren voy a acercarme para que vean la aguja ojalá que me tenga misericordia el celular y trate de enfocarla ahí está ahí está esa es la aguja de paso de combustible ok una una de las causas aquí ok aquí se los voy a explicar un poquito más organizado mis pensamientos ah aquí tenemos las causas y las fallas cuando tus membranas están duras tienes juntas abiertas aquí en tu carburador de dos ciclos tienes juntas abiertas que están tirando presión que están tirando tienen combustibles cuando tu aguja está pegada o tu válvula de paso aquí les enseñé a ustedes hace hace unos momentos miren benditos no sé si ah ya les había enseñado esta aguja o válvula de paso que se encuentran los carburadores de de dos tiempos están listos y el trampolín está aquí en el otro lado ok y el muelle cuando el muelle no está alineado va a causar estos síntomas que estoy por por leérselos el muelle es el que va abajo del trampolín no sé si ustedes han han desarmado los el muelle va debajo del trampolín o el resorte este que va aquí que va aquí en este círculo muchas veces cuando se desarma el carburador para limpiarlo y se arma para atrás muchas veces el muelle o el resorte no queda bien alineado y va a poner presión en el trampolín y la válvula va no va a abrir a funcionar bien ok ahora pongan atención cuando tenemos estas causas y estos problemas con estas partes del carburador vamos a tener estas fallas al acelerar va a brincar no va a ser una aceleración limpia vas a acelerar y va acotrapearse no va a acelerar bien va a estar dura de prender va a ser otro síntoma con estos problemas no va a acelerar en veces en veces al abrir tu gatillo completamente para acelerar a velocidad alta o a todo lo que da ya dijeran los mexicanos acelerar se te va a parar otro síntoma otra falla va a ser que no tiene fuerza tu motosierra tu soplador tu desbrozadora cualquier motor de dos ciclos a velocidad lenta va a estar inestable errática lo vas a tener ahí tu motor a velocidad lenta va a ser velocidad lenta pero errática inestable y tu mezcla va a estar muy rica o va a estar muy delgada que eso va a afectar el desarrollo de tu motor bueno ojalá les haya gustado la lección el día de ahora acuérdate que la palabra de dios dice en éxodo 33 capítulo 15 Moisés le dijo a señor a dios si tu presencia no va con nosotros no podemos continuar ahorita me di cuenta que estaba borroso se lo voy a explicar de nuevo porque estaba borroso dispenseme cuando tenemos los problemas con membranas duras juntas abiertas aguja pegada o válvula de paso pegada trampolín muy alto muy bajo desajustado y el muelle o el resorte no quedo bien cuando limpiaste tu carburador y quedo medio torcido va a hacer que la aguja no funcione bien y las fallas que vamos a tener es al acelerar brinca dura para prender no acelera abres el acelerador a velocidad alta y se para de repente no tiene fuerza velocidad lenta inestable o errática y la mezcla va a estar rica o muy delgada que todo eso van a ser fallas para tu motor de dos ciclos que tengas un día maravilloso y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima